Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Mi nombre es Sergio y en este canal Parques y Viajes vas a tener todo lo que necesites saber para tus vacaciones acá en la ciudad de Orlando. Así que pegan una suscriptada a este canal para no perderte nada de todo lo que tengo para mostrarte. El día de hoy me encuentro en el Parque Magic Kingdom, mes 16 de diciembre, muy próximo ya a la fecha de la Navidad. Hoy hay evento navideño, por lo tanto, el parque va a cerrar a las 6 de la tarde. Bueno, ya saben que tenemos dos opciones de transportación, el ferry o el monoriel. Yo voy a ir en el monoriel porque hoy, la verdad que está un poco fresco el clima, así que me voy a ir acá un poquito más abrigado. Bueno, voy a empezar a contarte varias cosas. Una son las 11 y 20 de la mañana. El parque hoy cierra sus puertas a las 6 de la tarde. Esto es porque está el evento de Navidad y toda aquella persona que no tenga el ticket de Navidad va a tener que salir a las 6 de la tarde. El parque hoy abrió sus puertas a las 8 de la mañana. Ahora vos te estarás preguntando, ¿por qué vine a las 11 y 20? Bueno, sí, realmente ese no soy yo. Yo hubiera venido a las 7 de la mañana directamente. Pero bueno, por razones laborables recién tuve que venir en este momento. Te voy a mostrar cuánta gente hay en el parque un día que el parque cierra más temprano y cómo funciona el Gini Plus. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Los tiempos de espera son los que realmente informa la aplicación? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser venir a saludar a Minkay. Voy a aprovechar que tengo el Memory Maker y voy a sacarme fotos. Pero les quiero indicar que esto de ninguna manera va a ser el recorrido ideal que generalmente programo para este parque. Y esto es sobre todo por la hora en la que me encuentro yo acá. Bueno, como hemos visto, hay 30 minutos de espera para visitar a Minkay. Son las 11 y 31 y acá voy a hacer el primer testeo de si el tiempo de espera es tan real o no. Hola Minkay, ya está a punto de hacerte famoso. Bueno, ya salí de hacerme la foto con Minkay y teniendo el Memory Maker te podés llevar la foto de la manera que lo estás viendo ahora. Bueno, y otra de las cosas que vamos a ver el día de hoy es toda la decoración de Navidad que tiene el parque. Sin dudas Magic Kingdom para Navidad se pone más lindo que nunca. El valor del Gini Plus ya dejó de ser fijo, ya no es más 14,99 más impuestos para siempre. Va a oscilar entre 14,99 a 29,99 más impuestos. En el día de hoy el valor está en 17 dólares más impuestos. Yo pagué algo así en total como 18,40 dólares para tener el Gini Plus el día de hoy. Sin duda entre los imperdibles que tiene este parque es su parade, su desfile y el día de hoy lo vas a poder disfrutar a las 12 o a las 3 de la tarde. Ojo si no, a las 12 y a las 3 de la tarde. Bueno, terminado el parque me vengo para acá para Tomorrowland y les quiero advertir algo acerca de esta atracción que está acá que es la de Monster Inc. que en este momento está con 10 minutos de espera. Esta atracción es lo que se denomina un stand-up, es un número de comedia y está absolutamente todo en inglés. Te lo digo porque si tal vez no es tu fuerte el idioma probablemente no entienda nada. Esto es lo que me pasa generalmente a mí cuando vengo acá. Y qué mejor acá en Tomorrowland que el guardián espacial. Todo decorado de Navidad tenés. Acá te podés venir a sacar la foto con él. Si bien no hay fotógrafo de Memory Maker, tal vez alguno de los campmembers te puede ayudar a sacarte tu foto. Sin ningún inconveniente. Bueno, hay algunas cositas del Cine Plus para que tengas en cuenta. Mirá, yo hice una reservación en la mañana temprano, inclusive antes de salir de mi casa, y la hice para la Space Mountain. Pero mirá, hice después una cancelación de esa reserva para mostrarte todas las opciones y posibilidades que tenés para hacer con el Cine Plus. Entonces la cancelé y tomé una nueva atracción, que tomé la de Peter Pan, que me está dando un turno para pasada las 2 y media de la tarde. Bueno, cuando esto pasa y vos tenés un turno para más de 2 horas de espera desde el que lo estás tomando, a las 2 horas de que hiciste ese turno podés reservar una nueva atracción. Por eso yo ahora acabo de reservar la atracción de Boss Lashier Space Racer. Espero que se entienda así el perfecto inglés que acabo de usar. Pero bueno, entonces ahora ya tengo dos atracciones con el Cine Plus. Así que vamos a ver hasta las 6 de la tarde, tomando en cuenta la hora que viene, cuántas atracciones son las que voy a poder utilizar. Bueno, en definitiva esta va a ser la primera atracción a la que voy a subir porque fui a ver a Mickey y vi el Parade y esta va a ser la primera atracción. Bueno, en este nunca fui bueno yo. En el que realmente soy bueno es en el Toy Story Niña. Pero en este siempre fui un desastre. Vamos a ver cómo me va a ver. Y grabando va complicado todavía. Primero 100 puntos. Con esto podés girar hacia dónde va el vehículo. Ahora tenemos acá para hacer el disparo, así que vamos a girar el vehículo. Mirá. Los puntajes, el puntaje es lamentable. Está el malvado son. Definitivamente las tres cosas juntas se me complica. Porque recién quería mover la palanca y lo que hice fue apagar la grabación. Entonces grabar, disparar, mover la palanca para que gire el carrito se me hace complicado. Lo volví a hacer. En vez de disparar, en vez de disparar, apagué la grabación. El 800 debe ser de los puntajes más lamentables del juego. No, 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 no. No, no. Nos vemos vos. Nos vemos vos. Hasta la próxima. Hace tiempo que no te veía por allá. Bueno, y acá me voy a llevar de nuevo mi foto. Bueno, ahí esta es de las tiendas que más me gusta. Que tienes todo lo de tu historia. Mirá. 32 tenés este. Y acá tenés la grúa. Ahí tenés para cargarle con los marcionitos. Está en 49,99. Acá tenés a vos. Al malvado S.O.R. Mirá vos. Mi amigo Rex. Bueno, este está, por ejemplo, Rex lo vas a encontrar en 32,99. Vos Lazier. También en 32,99. Suponemos que el mismo precio para S.O.R. Y acá está la nueva versión de Vos Lazier. También en 32,99. Bueno, tenés camisetas. Fui, acá mirá lo tenés. A S.O.R.D. Está encarcelado S.O.R.D. Yo soy tu padre. No. No. Bueno. Y por qué no, mientras espero el turno de la próxima atracción que tengo con el Gini Plus, que es la Space Mountain. Venir a el Carrusel del Progreso. ¿Qué tal esa atracción? ¿Gusta o no gusta? Sé que a mí me gusta, dentro de todo, a pesar de que no sé si es para repetírsela reiteradas veces. Pero me gusta. Y es una buena atracción, por ejemplo, para un momento así de espera, venir directamente para acá. He thought it would be fun to watch the American family go through the 20th century, experiencing all the new wonders as they came. Oh, right around the turn of the century. And believe me, things couldn't be any better than they are today. He's never going to make it. And sports stadiums are... Well, ya saliendo de la Space Mountain, ten en cuenta que pudieras entrar cinco minutos antes de lo que te marca el Gini Plus. De hecho, fue lo que hice. Y le quiero mandar un beso muy grande a Cami, a Camila. Pero pará, no es cualquier Camila, es Camila con K. Así que Cami, te mando un beso enorme y muchas gracias por ver mis videos. Ten en cuenta que cualquier inquietud, cualquier cosa que tengan, sobre todo con la aplicación, pueden verlo aquí mismo. Esto lo van a encontrar a lo largo de todo el parque. Se van a dar cuenta por estas sombrillas azules. Bueno, ya voy saliendo de Tomorrowland e hice dos cosas. Una ya pedí mi almuerzo, sí, ya lo hice con el Mobile Order. Y la otra ya reservé mi siguiente atracción, que va a ser la Big Thunder Mountain. Bueno, y este es mi almuerzo, por 20 dólares. Mientras acaba de ocurrir un accidente al lado, casi salimos acá mojados. Pero bueno, 20 dólares con 50 a Coca-Cola con este juego. Me encanta este hot dog, me encanta. Esta fue de las primeras cosas que me llamaron la atención cuando vine a los parques. Cómo la gente se iba a los juegos y quedaron acá. Las cosas, al cuidado de Dios. Ahí quedaron. Bueno, ya entrando entonces en la Big Thunder Mountain. Sí, tenía que entrar 14.35. Desde 14.35 son 14.55. Y de acá me voy a Peter Pan. Espero no perderme Peter Pan, que ya lo había reservado con mucha anticipación. Bueno, fíjate con el tiempo de espera que está Peter Pan. Son 65 minutos, así que yo ya voy a entrar por acá. Son las 3 y 20 de la tarde. Me había olvidado de tomar el otro juego. Así que acabo de tomarlo en este momento. Siempre fue una intriga para mí por qué tanta gente en Peter Pan. No es una atracción nueva, no es una atracción, qué sé yo, espectacular. Y, por ejemplo, ahí tomé recién para ver, para calcular la carga horaria de la atracción. Subieron 19 personas en un minuto. Ponele 20. Ponele 20. Son 1.200 personas subiendo en una hora. No es poca cantidad de gente, pero la verdad no sé por qué este juego siempre, siempre, siempre van a tener esperas que rondan una hora. Y bueno, esto es un clásico, otra de las atracciones que si es tu primera visita no te lo podés perder. Hoy está, en este momento, en 10 minutos de espera. Bueno, ahí está, es la parte del juego que está en español. Bueno, acá a punto de develar el misterio. Bueno, 65 minutos Peter Pan y Mi Pequeño Mundo, que recién salgo y había subido con 10 minutos, ahora tiene 25 minutos de espera. Pero siempre hay diferencias de tiempo entre este juego y el otro. Bueno, acabo de contar 97 personas en 3 minutos que ingresan. Cada 3 minutos ingresan 97 personas a este juego. Lo que daría casi, casi un total por hora de 2.000 personas ingresando a esta atracción, contra lo que dijimos, algo de 1.200 a esta. Bueno, ahí tendrías por qué esa diferencia de tiempos de espera en un juego que no es tan espectacular uno con el otro. Bueno, ahora sí, los tiempos de espera van a empezar a subir, ya lo vimos que pasó recién en la atracción de Mi Pequeño Mundo. Y van a empezar a subir todos los tiempos de espera porque ya desde las 4 de la tarde puede ingresar la gente que tiene la fiesta de Navidad. Es decir, si bien el evento va a empezar de manera exclusiva desde las 7 de la tarde, a partir de las 4 ya pueden ingresar al parque. Y como es obvio, entre las 4 y las 7 van a ser la mayor cantidad de atracciones posibles, ya que todo lo que es el desfile, el show, el encuentro con personajes que no están a lo largo del día, va a ocurrir después de las 7 de la tarde. Y con 20 minutos de espera decidí ahora venirme a Dumbo. Bueno, y acá, frente a Dumbo, frente a la atracción de Dumbo, vamos a tener lo que para mí es la tienda más linda del parque. Mira, el mono riel está en 75 dólares, estaba a 125 esto, mirá, precio total de descuento. Y si esta tienda sí te da ganas de masticarte algún dulce, no es que yo no soy muy dulcero, pero es muy bonita toda esta tienda con este ambiente de circo, ese olor de manzana caramelada, por ejemplo. Buen precio del mono riel. Y por acá, mirá, tenés a 99 dólares, el crucero de Disney, mirá, a 99 dólares. 99 con 99, más impuestos, 106 con 50. Y acá sí, la parte dulce de la tienda. Yo no sé para qué vengo para acá, mirá, 5.99 estas galletas grandotas y estas que son manzanas acarameladas 10.99. Pero una tentación grande. Bueno, me retiré invicto acá adentro, no compré nada, nada, ni golosina, ni nada. Así que bueno, tengo más tarde la mansión del terror, pero voy a ver a qué otra atracción puedo ir. Bueno, yo no soy muy amante de las atracciones que te mojan, pero debido a que en enero esta atracción va a cerrarse ya porque va a cambiar la temática y ahora sí le va a dar paso a la atracción de la princesa y el sapo, voy a venir a despedirla en este momento. Bueno, tenemos solamente 15 minutos de espera, así que vamos bien. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, siendo las 5 y media de la tarde, podría entrar desde las 5 acá, la última atracción del día de hoy. ¿Será la última atracción? Bueno, faltando solamente 6 minutos para que cierre el parque, dejé para el final la atracción de la montaña rusa de los enanos. ¿Por qué? Porque tiene 55 minutos de espera y dicho que el parque va a cerrar en solo 6 minutos, voy a extender en casi una hora el horario del cierre del parque. De esta manera no compré Line in Line y, como ya hablamos, no va a haber show de cierre. Cierro entonces con esta atracción. Muchas gracias por haberme acompañado. Pegale una me gustada a este video, una suscriptada a este canal y compartilo con aquellas personas que puede servirle esta información. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!